¡Buenas noches! 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 ¿Cuando pasé? ¡Me estoy dormido! ¿Cómo estuve? ¡Un inconsciente! ¿Sabés qué hiciste? ¿Cómo estuve dormido? No, estuve bárbaro, ¿no? ¡Apás que, sabés qué? ¡No me sacaron la violeta! ¿Ah, no? ¡No! ¡La tendencia del disco me sacaron! ¿Qué estamos diciendo? ¡Un inconsciente! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡La familia va bien! Lo importante es que no me sacaron la libretta. ¡Pero! 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 ¡No! ¡Me sacaron la libretta! ¡Pero! 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 ¡No! ¡Me sacaron la libretta! ¡Yo no voy a seguir con esta discusión porque no tiene sentido el argumento! ¡Oh! ¡Uno! Siempre quiere tener razón el que se cree inteligente y nunca da el brazo a torcer aunque todos lo vean como un bien consciente. El saltar en su posición por más que sea lamentable es inprendible como hacer la calle con Pero es que es impresentable, hay que ir buscando referencia, de lo que puede ser la inteligencia. Será tener razón por sobre otro, ganar esa batalla cualquier otro. Una carrera que no tiene sentido continuar, girando en la rueda, compite el tren o dos por un lugar. Y soqueando al otro para desatar, si me subo al podio soy el más capaz, y eso entre nosotros, capaz que ya no da. Para superar al ser humano. Vos no entendés que las máquinas nos están sacando el trabajo, laburo, y tampoco la vida en general. A ver, a ver, a ver, hay cosas que las máquinas nunca van a tener. Por ejemplo, mirá, calidad de servicio, sensibilidad y sobre todo responsabilidad. Si vos te quedas durmiendo en el laburo. O sea, ni qué responsabilidad. Yo no competí nunca con todas las máquinas. No importa eso. Acá lo importante es que las máquinas nunca, pero nunca nos van a poder superar. Es que te digo que el obrero se sustenta con las máquinas que mienten. Si de verdad los costos quieren reducir, ¿por qué no trajan al cliente? Nos dicen que todo va a ser más barato, y eso es tremendo panfleto. Si hace 10 años echaron los cuartas y sigue subiendo el boleto. ¡No! Cuántas fotos son la solución. La práctica trae el supermercado. ¿A cuántas carteras se rascó? Y está todo cada vez más caro. Pero cuenta vivo el patrón. Que además acota ventaja. Porque ahora cuando voy al super, yo termino siendo el que trabaja. Pongo la fruta en la bolsa y también la peso. Y para colpo me cargo de dejar la expresión. Llego a la tía, me diría, ella es un exceso. Ahora me van a pedir que yo me corte el queso. Con una pura mala pérdida. Va a seguir siendo el que trabaja. Pero menos mal que ya me voy de acá. Paso el producto, lo leo el producto. Me cuento el producto, lo leo el producto. Tan, 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 tan. Me da una mano acá. Paso la fruta, me llevé la fruta. Paso la papa. No pise la papa. Tan, 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 tan. Si yo no puse nada. Yo no puse nada. Solo esta máquina. Lo que pasa es que es un producto, no más. El producto ya me parece que es el movimiento. Pisa la pantalla. Pensá que algo es un pecado. Un pecado con poca plata. Seguridad. Un montón de cosas. Ahora no se puede. Me puse una cámara, algo así, de nada. Es mi vida. Es mi vida. La tecnología. Y Dios. Acá ganó la vida. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Y me voy a quedar sin laburo. Es más. El otro día hubo una reunión de propietarios. Y yo escuché algo. Me quedé sin laburo. Pero no, no te parecía que escuchaste. No te parecía nada. Yo veo. No, no te dicen lo que yo. Lo escuché. Lo escuché. Me quedé sin laburo. Espera, 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 espera. ¿Qué fue lo que vos escuchaste? Hay que echar al portero. El portero de mi casa andaba mal. Tan parecido es que se acerca a su final. El día del progreso iba a llegar a su portal. Para alcanzar su jornal. Educado y muy atento nunca fue. Aunque eso mucho lo tiene que ver. Se le diría. El horito a reemplazar esa pantalla. De una multinacional. El portero lo mandaron a jugar. Y ahora tiene la pantalla un colombiano. Que es el día mismo para trabajar. No hay problema, no es un plato a un soriano. Y no hay que dar la clase. Porque se durma de noche. Ya que su parido le quiere de día. Y no aportan el PS. Ni te pierde ciento trecen. Ni te escucha petinas. Y todo el día. El portero de mi casa está de más. Porque no habla mal de vos con tus vecinos. Mientras llega la brecha sin parar. Y te gastan medio paso a ese venido. Si se deja el sistema puede tener el problema. Pero al menos no se va a certificar. No asesemos la azotea. Ni se esconde pa' jugar. Ni se enciena una otra pa' cagar. El portero lo bajaron a un buen día. Por la productividad. Un socio de la vecina. Falta productividad. Que es una fiebre que crece el día a día. Por la productividad. Yo creo una ganancia que ni siquiera es mía. Es la productividad. No, pero para un poco. Para, para, para un poco. Porque si hablamos de la productividad. O sea. Las máquinas son más productivas que nosotros, ¿no? Si las incorporamos al trabajo. Capaz que no te digo que estamos en condiciones de no laburar más. Pero laburar un poquito menos, ¿no? Porque un poquito menos no es dejar de laburar. Trabajar un poquito menos. ¿Qué? Horas perdidas, que gastamos, y no son productivas. Hay tantas máquinas que llegaron para una alpila A mí me parece que sobrecargarse ya no es necesario Y en ese contexto me he dado cuenta que todos ganamos Las ocho horas nunca más que me haces mal Mejor que seas seis, dame una chance Por la reforma, la seguridad social Saben que la final ya no quedaste No, 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 no Para, 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 Ulises, porque hay una noticia Esto de trabajar seis horas que en otros países ya se han dado Se presentó recién un proyecto a través de eso de trabajar seis horas para cada uno ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin nos llegó la hora No te puede soñar lo tanto Ahora con seis solitas ya todo el pueblo va a estar gozando Su vida se va a practicar Si nos ponemos a pensar En todas aquellas cosas queremos para disfrutar La vida no ha sido fácil, pero por suerte en el futuro Vamos a tener más tiempo Vamos a tener más tiempo Vamos a tener más tiempo ¡Vamos! 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 un canto con un barrio lleno de alegría y de emoción me suena ya la voz en medio de ese radio que van anunciando la nueva fusión con la que se va a lo que quiero lleno de la noche a la noche a la noche a la noche la tarde de mi flor es bebé con el reto y alguna de más lleno de alegría y de emoción me suena ya la voz en medio de ese radio que van anunciando la nueva fusión con la que se va a lo que quiero lleno de la noche a la noche a la noche que van anunciando la nueva fusión con la que se va a lo que quiero lleno de alegría y de emoción me suena ya la voz en medio de ese radio que van anunciando la nueva fusión que van anunciando que van anunciando la nueva fusión a la noche 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 a la noche